Argentina lo ha logrado, jugar a la final del Mundial de Brasil 2014 en el mítico Estadio Maracaná. Allí su estrella Lionel Messi espera brillar como nunca, algo que no ha ocurrido hasta ahora y que todo un país le reclama. Pero en el campo de juego no estará solo él, la albiceleste se prepara para luchar por su tercera copa. Alemania siempre, desde que empezó el Mundial creo que lo nombraban junto a Brasil favorito a que iban a la Copa del Mundo y creo que ahora lo siguen también diciendo, pero nosotros como digo siempre, tenemos que hacer nuestro juego, pensar en nosotros, seguir haciendo lo mismo que hicimos en el primer partido, Alejandro lo sabe muy bien, estudia todos los partidos y bueno, obviamente después él decide cómo afrontarlo en la cancha. Para el encuentro Ángel Di María es duda. Este jueves efectuó trabajos físicos al margen de sus compañeros, aunque el volante argentino no pierde la ilusión de jugar la final del Mundial y se entrena en una verdadera carrera contra reloj para superar su lesión muscular. Pero si algo tiene claro el albiceleste es que va a salir al campo a por todas. Obviamente está claro que Argentina siempre sale a ganar y obviamente a veces como sea el partido por ahí tiene que tener un poco de precaución, pero obviamente como decís vos, todos sabemos bien el objetivo que tenemos en la cancha y dejamos todo hasta no dar más, obviamente. Pero bueno, ojalá que el domingo podamos dar todo lo mejor y en vez de estar triste, de estar alegre. Los germanos fueron los verdugos de Argentina en los dos últimos mundiales en cuartos y en 1990 Alemania les ganó en la final. Ahora el albiceleste tiene la oportunidad de conseguir su revancha y llevarse a casa el preciado trofeo.